La verdad que sí, la jornada fue muy productiva y bueno, gratificante para los chicos del hospital que la verdad tienen bastante pocas oportunidades. Esto resultó de ver al señor García paseando con el trencito por la ciudad y dijimos por qué no pedirle si él nos llevaba a nosotros y a los chicos a pasear por la ciudad y bueno, la verdad que él accedió de una, al primer contacto dijo que sí, es más, gestionó con la gente de la presidenta de los centros vecinales, la señora Melba, para que les dieran gaseosas y algunas dulzuras. Esto lo disfrutamos en una jornada por la mañana en el parque. Bien, bueno, Juan, contame un poquito cómo, por supuesto, la colaboración tuvo ahí nomás. Sí, apenas que me dijo, le dije que sí, que se los haría, así que se los haría. Bien, ¿cómo fue esa parada? ¿Cómo fue el recorrido? ¿Qué te manifestaban los chicos? ¿Qué le manifestaban? Bueno, música infantil no querían, reggaetón, cumbia... Ahí tenés vos. Bueno, eso, ¿qué más le puedo decir? ¿Cómo estuvo la parada en el parque? ¿Cómo se comportaron los chicos? De 10, de 10, todo de 10, y a mí me cae bien. Este es el último tren. ¿El último tren? El último tren. Te han hecho un reconocimiento por lo que veo. Bueno, estoy muy agradecido, esto habrá que ponerlo en un cuadrito como los otros que tengo. Siempre cuando me pidan algo, que esté al alcance mío, lo van a tener. Bueno, bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Alejandra. No, gracias a ustedes y gracias una vez más al señor García y a la señora presidenta de los centros vecinales. Gracias.